En rueda de prensa, la coordinadora de campaña del candidato a la diputación local por el Partido Verde en Poza Rica, Nayeli del Valle Toca, informó que fueron traicionados por los hermanos Pascual y Silvia Ortega Galindo, presidente y coordinadora del Verde Ecologista. Que sus representantes fueron retirados y concentrados en un hotel, lugar donde fueron sorprendidos y denunciados por coacción del voto. Agrega que por lo cual subieron videos y fotos a la red, que las personas en mención fueron detenidos por la fuerza civil y que a ellos no les permiten levantar la denuncia. Resulta que el representante del partido lleva desde ese momento, estuvo ahí, casi son tres horas y no se nos permitió levantar la denuncia. Nos dicen que no se puede creer que la denuncia se hiciera en la calle, yo creo que no es correcto, o sea, aquí somos los afectados, los denunciantes y tenemos pruebas como es posible, una que que no quieran tomar la denuncia en la calle y la boca que no se quiera levantarse porque están resguardando la seguridad de dos personas que no quieren ni a partido ni a la sociedad. Entonces, ¿cómo es posible que lo estén resguardando a ellos, no? A ellos que son los denunciados, no los denunciantes. De todos modos estamos tomando acciones, ya se habló a las respaldes, ¿verdad? A las respaldes que le están entregando a los hogares y pues esperamos hacer la denuncia formal mientras por ahí están resguardando a estos ciudadanos de diario para el municipio o para el distrito. Para el Mundo TV, Jorge Hernández.